Estos son algunos de los coches más increíbles que aparecieron en películas, así que ponte cómodo porque hoy te presentaré los coches más increíbles que aparecieron en películas. Este es el impresionante coche que aparece en la saga del transportador, el Audi S8. Es un coche de lujo con un diseño elegante y deportivo. Tiene un motor V8 biturbo de 4 litros que desarrolla 520 caballos de potencia y le permite acelerar de 0 a 100 kmh en tan solo como 4 o 1 segundos. El precio del Audi S8 es de unos 150.000 euros, lo que lo convierte en un coche exclusivo y poco accesible para la mayoría de los mortales. Sin embargo, en la saga del transportador, el protagonista consigue hacerse como uno de ellos gracias a su amigo Tarkoni, un policía francés que le ayuda en sus aventuras. Según el director de la primera película, Corey Ewing, eligieron el Audi S8 porque era un coche que no se veía mucho en el cine y que tenía un aspecto sofisticado y discreto, pero también muy potente y dinámico. Este es el mejor coche que apareció en la saga del transportador, el Lamborghini Murciélago LP640. Este es una versión mejorada del Murciélago original que salió al mercado en el año 2001. Tiene una potencia de 640 caballos. Este coche es capaz de acelerar de 0 a 100 kmh en tan solo 3,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de más de 340 kmh. Su diseño es espectacular con unas líneas afiladas, unas puertas de tijera y un manerón trasero retráctil. El Lamborghini Murciélago LP640 apareció por primera vez en la película Transporter 2, estrenada en el año 2005. En esta película, el protagonista, Fran Martin, utiliza este coche para realizar sus misiones como transportista de mercancías peligrosas. El coche tiene un papel importante en la trama, ya que es el objetivo de los ladrones que quieren robarlo para obtener un virus letal que está oculto en su interior. Este es el mejor coche que aparece en el juego Forza Horizon 5. El Koenisen Jesko. Es un superdeportivo sueco que se presentó en el Salón de Ginebra de 2019. Es el sucesor de la Gera RC y tiene el nombre del padre del fundador de la marca, Jesko von Koenisen. Este coche es una bestia que puede alcanzar los 480 kmh gracias a su motor V8 biturbo de 5 litros, que produce hasta 1.600 caballos de potencia. Además, tiene un transmisión revolucionaria de 9 velocidades llamada Need Speed Transmission, que permite cambiar de marcha en milisegundos entre cualquier relación. En el juego es uno de los coches más rápidos. Tiene una aceleración brutal, una velocidad punto increíble y una estabilidad invidiable. Es perfecto para las carreteras de alta velocidad y para explorar el mundo abierto. Para conseguirlo tienes que completar el evento Horizon Hot Wheels Park. Este es uno de los mejores coches que puedes conducir en el Forza Horizon 5. El Bugatti Chiron. Es un superdeportivo de lujo que tiene una potencia de 1.500 caballos. Sí, has oído bien, 1.500 caballos. Esto significa que puedes acelerar de 0 a 100 kmh en tan solo 2,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 420 kmh. ¿Te imaginas lo que se siente al volante de esta bestia? Pues en el Forza Horizon 5 puedes experimentarlo por ti mismo, ya que el Bugatti Chiron es uno de los coches más rápidos y manejables del juego. Su precio es de 2,8 millones de créditos, lo que se convierte en uno de los más caros también, pero vale la pena ahorrar para conseguirlo. Además, ¿sabías que el Bugatti Chiron tiene una luz trasera formada por 82 LED que se entiende por todo el ancho del coche? Es una de las curiosidades de este modelo. Este es uno de los mejores coches que aparecieron en el videojuego Forza Horizon 5, el BMW M3 GTC. Esta es una versión muy especial del M3 Coupé, que se lanzó en 2010 como una edición limitada de solo 150 unidades. Es un coche pensado para el circuito, pero también para la carretera. Tiene un motor V8 de 4,4 litros que entrega 450 caballos. Su precio era de unos 136.000 euros. Pero hoy en día es muy difícil encontrar uno a la venta. En Forza Horizon es un coche de clase A con una puntuación de 794. Tiene una aceleración de 0 a 100 km hora en tan solo como 4 segundos y una velocidad máxima de 305 km hora. Su manejo es muy ágil y divertido, tanto en asfalto como en tierra. Es ideal para competir en carreras de velocidad o drift, o simplemente para disfrutar del paisaje de México. ¿Sabías que el Jeep Trail Cal fue un coche conceptual que se presentó en el Safari de Pascua de Jeep en 2016? Se trata de un evento anual donde Jeep muestra sus prototipos más innovadores y extremos. El Trail Cat fue uno de los más llamativos, ya que combinaba la corjería de un Wainler con el motor de un Dodge Challenger Hellcat. Lamentablemente el Trail Cat nunca llegó a producirse en serie. Pero gracias a Forza Horizon 5 podemos disfrutar de él en un mundo virtual. Es una bestia de arrasar con cualquier terreno, desde el asfalto hasta la arena, pasando por el barro y la nieve. Pero lo mejor del Trail Cat es cómo se comporta en las carreras cross-country, es decir, las que transcurren por caminos y senderos sin pavimentar. En el videojuego puedes conseguir el Trail Cat en un sorteo o comprándolo en el constitucionario o en la casa de subastas por 75.000 créditos. Este es el vehículo de la vida real del Mr. Machine de Scooby-Doo. Una de las teorías más populares es que se trata de una Dodge A100, una furgoneta que se fabricó entre 1964 y 1970 en Estados Unidos. Esta furgoneta tiene una forma similar a la del Mr. Machine, además coincide con la época en la que se estrenó la serie original. Además, ¿sabías que en un episodio de la serie Scooby-Doo, Mr. Incorporate, el Mr. Machine pertenecía originalmente a una banda musical llamada Los Mr. Kids? El teclista de la banda, Flash Funningham, fue el que pintó el vehículo con su diseño actual, pero luego lo vendió cuando abandonó el grupo. Fred Jones fue el que compró el Mr. Machine y lo convirtió en el transporte oficial de su equipo de detectives. Siendo uno de los coches más populares del cine, en 2007 se subastó una réplica del Mr. Machine hecha sobre una Dodge A100 de 1976 por 59.400 dólares. Este es uno de los mejores coches que aparecieron en películas. El Cadillac Series 62 que usó Robert De Niro en Goodfellas. Fue un modelo de lujo que se produjo desde 1940 hasta 1964. Su diseño era elegante y ha ido dinámico, con unas parrilla cromada y unos faros redondos. Su precio en 1941 era de unos 1.500 dólares, lo que equivaldría a unos 27.000 dólares en la actualidad. Pero, ¿por qué eligieron este coche para las películas? Pues porque era un coche preferido de los Gaster y de la época ya que le daba un toque de distinción y de poder. De hecho, el Cadillac Series 62 fue el coche más robado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Una curiosidad sobre este coche es que fue el primer Cadillac en ofrecer la transmisión automática y dramática, que permite cambiar de marchas y mostrar en un embrague. Esta innovación fue muy apreciada por los conductores, especialmente por los que tenían que escapar de la policía o de sus enemigos. Este es uno de los coches más famosos y queridos del cine, el Herbie. El Volkswagen Mezcarabajo que protagonizó la saga Disney de Luke Hook. Es un coche único ya que tiene vida propia, es capaz de conducirse solo y tiene una gran habilidad para las carreras de coches. Además, tiene una persona muy simpática y travesa, y a veces se enamora de otros coches. El Herbie fue creado por el escritor Gordon Bufford, que se inspiró en el Volkswagen Mezcarabajo que tenía su amigo. El Herbie tuvo un tonto éxito que protagonizó otras cuatro películas más. También tuvo una serie de televisión en 1972 y varios cortometrajes. En total se usaron más de 100 Volkswagen Mezcarabajos para interpretar al Herbie en las distintas escenas. Algunos modificados para realizar acrobacias o efectos especiales. Algunos de estos coches se conservan en museos o colecciones privadas. Y otros han subastado por precios muy elevados. Por ejemplo, en 2018 se vendió uno de los Herbis originales por 128.700 dólares. Este es uno de los coches más exclusivos y espectaculares que puedes conducir en Forza Horizon, Mercedes AMG Project One, el hipercoche que protagoniza el videojuego. Este impresionante vehículo tiene más de 1.000 caballos de potencia gracias a un motor híbrido enchufable que combina un motor V6 de Fórmula 1 con cuatro motores eléctricos. Su velocidad máxima supera los 350 km hora y su aceleración es brutal. Es un coche que solo unos pocos podrán tener en la vida real ya que solo se fabricarán 275 unidades y su precio ronda los 2,7 millones de euros. El juego te permite explorar diferentes escenarios, desde desiertos hasta volcanes, pasando por ciudades y selvas. Y qué mejor forma de hacerlo que al volante de este hipercoche, que cuenta con una aerodinámica activa, diferentes modos de conducción y un diseño único. En el juego puedes personalizar el Project One con diferentes colores y accesorios.